El libro empieza con dos ejemplos, parábolas, cuentos, fábulas. Entonces, por los que no habéis leído, hay dos ejemplos. Uno que tiene, voy a decir trampa, no es que te cae trampa, tiene sorpresa, pero es una sorpresa extra del libro, porque se enteraréis... Todos mis libros tienen bromas, trampillas, cosas... Una broma que os enteraréis seguramente en próximas reuniones, y ahí la contaremos. ¿Os acordáis que era mentira? Era mentira todo. El libro está blanco. Todos mis libros tienen alguna cosa así. Juegos, pedidos, juegos, así, todavía no... Y lo voy descubriendo con el tiempo. Pasan cinco años, entonces digo, oye, pues eso, no sé. Bueno, pues le cuenta Daniel aquí también el caso del barco de Teseo, como una forma de plantearlo difícil, que es en realidad definir la identidad y cuál es la identidad de un objeto de una persona o de una nacionalidad o lo que sea, temas que también hablaremos después, por cierto. Entonces, claro, cuenta la historia del barco, lo sabéis, ¿no? Realmente el barco de Teseo, que le iban cambiando piezas y al final, claro, es el mismo barco. Es un barco que se supone... ¿Sabéis que Teseo se fue a Atenas a matar al minotauro? Y cuando volvió a Atenas, pues tenía que cambiar las velas del barco. Si había matado al minotauro, tenía que poner velas blancas. Y si no lo había matado, velas negras. Se le olvidó cambiar las velas y entonces cuando llegó, su padre Egeo estaba en Acrópolis o así, mirando hacia los barcos que llegaban, vio las velas negras y se tiró al mar. Y entonces, pues el barco este, el barco que volvió Teseo, no es por las velas negras y las velas blancas, que podríamos pensar que eso es la identidad, ¿no? Es el mismo barco con velas negras, no es por eso exactamente. El barco se quedó en Atenas y luego se pararon durante siglos, como el barco de Teseo. Había unos barcos de Teseo, pero claro, se iba estropeando y le iban cambiando una pincecilla. Oye, pon otra nueva. Y ponían otro trozo de madera nueva y así iban cambiando el barco. Hasta que hubo un momento en que no quedaba ni una sola pieza del barco con el que Teseo se fue a Creta, ¿no? Y entonces la pregunta era esta, ¿no? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco, no? Entonces, eso es uno de los ejemplos que voy a hacer. La historia es así. Pero ahí, yo diría, hay que parar. Hay que parar y hay que pensar. Pues es el mismo barco o es el mismo barco. Claro, porque luego se complica. Tú dices, si con las piezas que has quitado y que has sustituido con otras nuevas, con las piezas que has quitado vas construyendo otro barco, al final tienes dos barcos. Pero dos son los ejemplos. ¿Cuál es el barco que tienes? Claro. Y todavía se puede complicar más. Estábamos hablando de esto y le digo, adentro voy a preguntar una cosa, porque claro, imaginemos que tenemos un lector que estamos observando, que ha leído esto, ha hecho todas estas reflexiones, y luego la siguiente reflexión es, y dice, ¿y a quién le importa? Quiero decir, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto? Que es una cosa que hemos estado hablando. Yo creo que es importante que... Eso por varias razones, ¿no? Una razón es la que hemos dicho antes un poco con lo de las paradojas de Zenón. ¿Conviene no despreciar estas cosas de pensamiento, digamos, que parecen un poco enrevesados y que no van a ningún lado y estamos perdiendo tiempo? Porque después resulta que tiene mucha relación con nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que intento llevar en el libro, ¿no? Al principio dice el barco de tesión, pues ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver bastante con nosotros mismos como personas. Y entonces se hace cuestionar, ¿no? Crescentes cosas que estamos viviendo en la vida, que no es un barco de tesión, efectivamente, pero es algo que tiene bastante relación y que no está tan separado ni es tan abstracto como puede parecer en principio, ¿no? Y después por el placer mismo de pensar, que es un placer extraordinario, de reflexionar y de plantearse problemas, resolverlos o no resolverlos. La mayoría no se resuelven, ya digo que... Claro, hay también la... Me gustaría comentarlo... La posibilidad... Eso en otros medios, sí que está yo aquí también, de que esta reflexión lleve a otras, ¿no? Quiero decir que no es solamente una reflexión sobre la propia identidad, sino que puede ser una reflexión sobre los prejuicios, sobre los temas mentales... Pues aquí aparece mucho...